El capítulo 5 de The Boys temporada 4 ya está aquí y al fin se revela qué es lo que exactamente le está pasando a Butcher y no es nada bueno. También tuvimos el regreso de Stan Edgar que podría tener nuevas alianzas en el futuro y muchas referencias al mundo real, parodias a Marvel Studios y muchos detalles interesantes que tal vez no viste. En este capítulo vimos muchas relaciones tormentosas con los padres, Ryan tiene un acercamiento un poco sombrío con su padre Homelander al igual que Victoria con su padre Stan Edgar. Muchos de los personajes de esta serie están terriblemente trastornados y todo es por culpa de la relación que tuvieron con sus padres y exploraremos esto en este capítulo. Arrancamos este capítulo con un clip promocional de la B-52 Expo, que es una parodia directa a la D23, la convención en donde Disney anuncia sus proyectos tanto en películas como en series. En esta Expo B-52 Vought anuncia sus películas y a lo largo de este capítulo veremos algunas de estas protagonizadas por algunos superhumanos de Vought. En este clip promocional vemos el primer logo de Vought America en los años 50, esto es una referencia a los cómics en donde Vought se llama Vought America. El creador del compuesto B se llamaba Frederick Vought y él era un científico nazi que fue acogido en los Estados Unidos justo cuando estaba acabando la Segunda Guerra Mundial. Él creó el compuesto B y fundó su compañía e hizo un trato con el gobierno para crear a los primeros subs. Este logo debe datar de aquellas épocas en donde Vought se fundó, además Frederick Vought era esposo de Stormfront, a quien vimos anteriormente en la serie, y cuando ellos se mudaron a Estados Unidos ella tomó el alias de Liberty. Liberty fue una de las primeras superhumanas y más adelante vemos a Liberty en este afiche promocional de cerveza, y de hecho esta era la prueba de que Liberty y Stormfront eran la misma persona. También tenemos un afiche promocional de Boneside y la maldición de Fu Manchu. Fu Manchu es un personaje ficticio que representa el típico villano asiático. Este actualmente es considerado un estereotipo racista, de hecho en Marvel Studios también usaron a Fu Manchu como enemigo principal de Shang-Chi, aunque en las películas recientes ellos eliminaron por completo rastro de este personaje porque realmente no es un personaje de Marvel sino es un personaje que es utilizado en muchos medios. Y es un personaje que refuerza estos estereotipos del típico villano asiático y es por eso que actualmente ya no se usa más. También en los años 60 podemos ver un afiche promocional de una película de Crimson, a ella la conocimos en la temporada pasada y era la ex novia de Soldier Boy. Esta película probablemente fue su debut en el cine y vemos que en ella Crimson enfrenta a comunistas y podemos leer usando el fuego de la libertad para pelear contra la máquina comunista, un pedazo de propaganda antisocialista obviamente financiada por Vought. En los 70s tenemos una parodia de una publicidad ambientalista en donde un nativo americano ve la contaminación y llora. Esta fue una publicidad real y el actor que interpretaba al nativo americano se descubrió luego que tenía ascendencia italoamericana, así que era un actor blanco haciéndose pasar por un nativo americano. Esto también es una crítica a que en Hollywood en muchas ocasiones los personajes nativo americanos son interpretados por actores blancos. El caso más reciente fue la interpretación de Johnny Depp en la película del llanero solitario. Además la empresa que financió esta publicidad ambientalista fue una productora de bebidas procesadas y esto lo hicieron para transferir la culpa de la contaminación a sus clientes. Y aquí vemos que claramente un actor blanco está interpretando a un personaje nativo americano y obviamente una empresa nefasta como Vought estuvo detrás de esta publicidad. Rápidamente vemos un promocional de una película de Black Noir, una película romántica protagonizada por Crimson y Soldier Boy y también una película llamada Red Thunder 2 que pone como enemigos a la Unión Soviética. Aquí dice, la Unión Soviética declara la guerra a Estados Unidos otra vez. Y los protagonistas de esta película son el grupo Payback, este grupo fue liderado por Soldier Boy. Conocimos la historia de este grupo en la temporada pasada y nos enteramos que ellos traicionaron a Soldier Boy y lo entregaron a los rusos para que lo congelen. Y cuando Soldier Boy regresó, él se vengó y mató a casi todos los miembros de este grupo. Luego tenemos a Y2K, una película apocalíptica de finales de los 90, protagonizada por Lamp Lighter. También tenemos una especie de parodia a la película de Wonder Woman, esta protagonizada por Queen Maeve. Una película protagonizada por The Deep y una película protagonizada por Translucid, quien fue el primer sub que los muchachos desvivieron en la temporada 1. Para finalmente ponernos en la ficha de la película Down of the Seven, la cual vimos como se desarrollaba en la temporada 2 y luego fue grabada en la temporada 3. Esta es una parodia a la Justice League de Zack Snyder, con el tono sepia oscuro. Hasta el director de esta película luego pidió que saquen su versión extendida. Lo que fue claramente una parodia del Snyder Cut. Y luego veremos a este director siendo humillado más adelante en este capítulo. Luego vemos a toda la network de canales televisivos de Vought y realmente es un imperio similar a Disney Company. Ellos tienen Vought Studios encargado de las películas, que claramente es una parodia a Marvel Studios. Ellos tienen un canal de noticias que suele ser una parodia a Fox News. También tienen un canal dirigido solo para mujeres. American Hero, que fue el reality que vimos anteriormente en la serie. Vought Soul, que es un canal dirigido a público afroamericano y a minorías. Y Vought Plus, que es la plataforma de streaming, que es una parodia a Disney+. Aunque las letras de Vought se parecen un poco al logo de Max. Y luego vemos que en esta convención hay muchos fans haciendo cosplay y emocionándose mucho con cada anuncio. Justo como los fans de Marvel cuando tenemos este tipo de convenciones. Hasta podemos ver que están anunciando sus proyectos para la VCU de la fase 7 a la 19. Una parodia a los anuncios de Marvel. Hasta mostrando el cronograma con la línea de tiempo, como ellos también suelen hacer. Solo les faltó poner a un tipo pelón con gorra que haga estos anuncios. Pero la verdad estuvieron muy divertidas estas referencias. Viendo todo esto tenemos a Homelander que está disociando como siempre. Recordando las escenas brutales del capítulo anterior. Luego de masacrar a los científicos que lo torturaron cuando era niño. Vemos una nueva actitud en Homelander. En este capítulo veremos a Homelander dejar un poco esta necesidad de ser amado y querido por todos. Y cambiar esto por querer convertirse en un dios temido y respetado por todos. Hasta incluso él lo dijo textualmente al final del capítulo. Luego de enterarse de que desde niño él fue programado para querer afecto y aprobación. Homelander va a querer irse al lado opuesto. Ya no va a buscar que lo quieran sino que le teman. Y pienso que este será su objetivo en lo que queda de la temporada. Haciéndose aún más peligroso. Por otro lado Huey ve como su padre ha recuperado su salud. En el capítulo anterior fue la madre de Huey quien finalmente le aplicó el compuesto B en su sonda. Este compuesto B se nos revela fue el mismo que llevó Huey al hospital. Así que ella no lo consiguió. Solo lo encontró porque se le cayó del bolsillo. En este capítulo vemos que quizás la madre de Huey no es la conspiradora que pensábamos. Ella simplemente está reconectándose con su hijo. Y parece que luego de la muerte de su padre en este capítulo. Ella va a reconectar esta relación. Y va a volver a ser una madre presente para él. O al menos así lo parece. Aunque al comienzo vemos al padre de Huey bastante tranquilo. Incluso comparte un momento en donde se reúne toda la familia de Huey. Sabemos que nada que venga con compuesto B puede ser bueno. Y esto llevará al padre de Huey a convertirse en un peligro para el resto. Vemos a Butcher con su amigo Joe Kessler. Ambos están viendo fotos clasificadas sacadas del laboratorio de la Universidad Godolkin. Este virus que mata subs y que vimos en la serie Gen V. Parece que tendrá mucha más importancia en lo que queda de esta temporada. Este virus fue creado sin el conocimiento de Vought por la directora de la universidad. Y al final de la serie la única muestra que quedó se la robó Victoria Newman. El plan de Butcher es conseguir esta muestra de virus robándose la victoria. Y para esto él piensa utilizar a Stan Edgar. A quien veremos más adelante. Y aquí Butcher está en una disyuntiva. Ya que por un lado él quiere hacer este plan junto a los muchachos. Pero Kessler quiere que él y Butcher hagan esta misión los dos solos. Para este punto tenemos que comentar la teoría de que Kessler en verdad no está ahí. Y que solamente es una alucinación producto de la mente de Butcher. Debido al tumor que tiene en el cerebro. Butcher tiene alucinaciones. Vemos que él ve a Becca, su esposa fallecida. Y posiblemente Joe Kessler también esté muerto. Y Butcher está teniendo alucinaciones en donde lo ve. Curiosamente mientras vemos que Becca le insiste a Butcher para que haga lo correcto. Como cuando lo convenció de no traicionar a los muchachos con Newman. Kessler le insiste a Butcher que sea brutal y radical. Él quería que Butcher drogue a Ryan para capturarlo y convertirlo en un arma. Y ahora quiere hacer este plan sin los muchachos. Porque él sabe perfectamente que Butcher se ablanda un poco cuando ellos están cerca y no lo obedece. De momento el personaje de Jeffrey D. Morgan no ha interactuado con nadie más. Él solo ha hablado con Butcher. Así que es probable que este personaje sea una alucinación que representa todo el lado oscuro y vengativo de Butcher. Es bastante probable que este personaje sea el lado negativo. Como que el diablillo que está encima de la oreja de Butcher. Y Becca sea su lado compasivo y amable. Y veamos a estas dos partes de su cerebro en algún punto tener alguna discusión. Lo que va a dejar a Butcher aún más confundido. Pero déjame en los comentarios si tú también crees que Kessler es una alucinación. Yo simplemente los veo a estos dos sentados y me da unas vibras del club de la pelea brutales. Butcher finalmente ignora los consejos de Kessler y va con su equipo para plantearles el plan. El cual consiste en sacar a Stan Edgar de la cárcel y ofrecerle un indulto por sus crímenes. A cambio de que él los ayude a recuperar este virus que tiene Victoria Newman. Stan Edgar es el padre adoptivo de Victoria y el ex-CEO de Vought. En temporadas anteriores él fue el gran villano detrás de la compañía de los subs. Movía los hilos y manipulaba a los siete y a Homelander a su antojo. Pero su hija Victoria lo traicionó y presentó cargos en su contra por corrupción y obstrucción a la ley. Y es por eso que encerraron a Stan Edgar. Sabemos que Victoria aún tiene debilidad por su padre que la utilizó y fue horrible con ella. Pero claramente estos traumas aún no se resuelven y ella es muy vulnerable a su influencia. Y es por eso que tal vez al final de este capítulo ella utiliza su poder para liberarlo. Y tal vez formen una alianza ahora. Si Victoria quisiera matar a Stan Edgar ella ya lo habría hecho. Viendo que lo está rescatando al final de este capítulo. Solo se me ocurre que o podría torturarlo terriblemente para vengarse de él. O lo está rescatando para formar una alianza con él en el futuro. Pero déjame en los comentarios tú qué piensas. ¿Qué hará ahora Victoria Newman y su padre? En la expo siguen mostrándole trailers a los fanáticos y vemos uno protagonizado por Firecracker que tendrá un fuerte contenido religioso. Mencionan que Vought sacará una división de contenido religioso llamado Vought Faith. Y mano ni siquiera Disney se atrevió a tanto. Los presentadores Deep y Cameron Coleman tienen una pequeña discusión. Algo tensa la cual terminará en este capítulo con Deep dándole el primer golpe. Ya que Cameron será la primera víctima de esta nueva actitud de Homelander. Que ya no va a buscar la aprobación sino va a exigir reverencia y obediencia. Parece que Sage sospecha de A-Train. Sabemos que él actualmente ya es un informante para los muchachos. Y de momento no hay pruebas que lo incriminen pero Sage sospecha. Esto llevará a A-Train a hacer una alianza con Ashley. Quien en este capítulo hizo la jugada maestra que salvó a A-Train de estas sospechas. Incriminando a Cameron Coleman como el traidor. Cameron en este capítulo terminó con Ashley y no fue de la mejor manera. Así que esto la motivó para traicionarlo. Pero a pesar de que Cameron Coleman fue culpado por la traición y fue ejecutado de la forma más brutal. Pienso que Sage todavía tiene sus sospechas de A-Train y esto no la engaña para nada. Sage está un paso más adelante amigos. Yo creo que ella sabe perfectamente quien es el traidor y lo está dejando funcionar. Tanto A-Train como Ashley estuvieron en el departamento de Homelander. A-Train manoseó sus cosas, robó compuesto B y Ashley se cagó en su baño. Con el sentido del olfato desarrollado que tiene Homelander me parece que él ya debería haber descubierto que ellos estuvieron en su departamento. Pero veremos más adelante si Homelander revela que siempre lo supo. O quizás A-Train utilizando su super velocidad borró y limpió todas sus huellas del lugar que lo podrían incriminar. Mínimo tuvieron que jalarle al inodoro porque Homelander definitivamente podría descubrir quien se cagó en su baño. Los muchachos visitan a Stan Edgar en la prisión para ofrecerle este trato. Él al comienzo se muestra muy poco interesado. Pero luego de que Butcher le dijo que Victoria inyectó a su propia hija con compuesto B. Edgar rápidamente acepta ya que Butcher le promete que si logran entregarles el virus. Él obtendrá el indulto y la custodia de Zoe. Stan Edgar es un personaje muy misterioso. A este punto es muy difícil saber cuáles son sus motivaciones. Él es muy calculador y manipulador. Pero podemos ver que genuinamente se preocupa por Zoe. Probablemente le tiene mucho cariño a la hija de Victoria. Y también pudimos ver aquí el origen de algunos de los traumas de Newman. Ya que cuando estos dos se encuentran. Stan Edgar le reclama por haberle inyectado el compuesto B a Zoe. Podemos ver que Victoria siempre sintió este abandono por su padre. Y este rechazo por sus superpoderes. Stan Edgar en el fondo tiene un odio y un rechazo por los subs. Él simplemente los detesta. Es un poco como Butcher en este sentido. Él no los ve como seres humanos de verdad. Y es por eso que cuando era CEO de Vought. Él podía manipularlos y controlarlos a su antojo. Porque él los veía simplemente como productos. Y es por eso quizás que también utilizó a su hija Victoria Newman. No solamente para que utilice sus poderes a su favor. Sino también para que use su poder político. En función a sus intereses y a los intereses de Vought. Sin embargo a pesar de que Victoria traicionó a su padre. Y se opuso a este control tóxico que él tenía sobre ella. Vemos al final de este capítulo que este trauma por el abandono. No se soluciona de la noche a la mañana. Y Victoria al final libera a su padre. Y hablando de retomar lazos con los padres. El padre de Huey se ha recuperado. Y la familia se reúne de nuevo. Este debe ser el mejor momento para Huey. Tanto su padre como su madre que se separaron hace tantos años. Ahora están juntos otra vez. Pero la felicidad no puede durar tanto. Ya que vemos que el padre de Huey. Tiene una especie de amnesia o Alzheimer. Que hace que se olvide de las cosas. Y que pierda la noción de donde está. Huey explica más adelante que esto podría ser. Porque él tuvo una muerte cerebral. Antes de recibir el compuesto B. Lo que le generó un daño en el cerebro. Que el B no pudo reparar. Esto lo convierte en alguien muy peligroso. Ya que más adelante veremos que su superpoder es atravesar paredes y objetos. Y al estar desubicado. Él termina atravesando a personas de la forma más sangrienta y violenta. Curiosamente este poder del padre de Huey. Atravesando objetos. Es muy similar al poder que tenía Huey en la temporada anterior. Cuando se metió el compuesto B temporal. Que era teletransportarse. Al final de este capítulo. Huey tendrá que despedir a su padre. Pero al menos él pudo decirle que fue su héroe. Los muchachos van a una propiedad alejada de Stan Edgar. Que es algo así como un rancho que él tenía. En donde él cree que Victoria se mudó. Y él acierta. No solo se mudó. Sino instaló un laboratorio en el sótano. Para hacer experimentos con el virus que se robó de Godolkin. En el final de la temporada de Gen V. Pero notamos que algo salió mal en este laboratorio. Y claro. Esto fue por inyectarle a un hamster compuesto B. Lo que lo hizo super peligroso. Y destruyó el laboratorio completo. Esto llevó a que el compuesto B infecte el agua del rancho. Dándole superpoderes a todos los animales. De hecho Butcher nota que este compuesto B cae en la alcantarilla. En este capítulo vimos a unos pollos superpoderosos. Y a unas ovejas que honestamente son una pesadilla. Pero un conejito llamado Mr. Doocy Boocy. No logró escapar. Y este fue inyectado con compuesto B temporal. Y Butcher lo libera. No sabemos si Butcher liberó este conejito. Porque se está volviendo bueno. O porque se siente identificado. Ya que él también se ha inyectado un montón de compuesto B temporal. Y esto nos llevará a la revelación del capítulo. Ya que luego vemos a este conejito muerto. Y a unos tentáculos saliendo de él. Esto mismo le está pasando a Butcher. Y fue así como pudo liberarse. Y matar a Ezequiel en el capítulo anterior. Tenemos que resaltar que en ningún momento vimos a este conejito. Tomando compuesto B permanente. Que es el azul. Solamente le vimos recibiendo el compuesto B temporal. Que es color verde. Butcher se tomó primero el compuesto B temporal. Generó un tumor en el cerebro. Y luego se tomó el compuesto B permanente. Así que tal vez. Solo tal vez. Butcher podría reaccionar de manera diferente a este conejito. Al menos podrían justificarlo con el compuesto B permanente. Que este conejito no tomó. Pero Butcher sí. A menos que este conejito luego de ser liberado por Butcher. Haya tomado un poco de agua del rancho. La cual está infectada con compuesto B. Pero de momento podemos pensar que esto mismo. Va a terminar pasándole a Butcher tarde o temprano. Y vemos la cara de terror que pone cuando descubre todo esto. Frenchie menciona que hicieron algunos experimentos con el virus. Pero que este ya no se encuentra ahí. Y justo en ese momento Newman sorprende al grupo. Y nos enteramos que de los científicos que trabajaban ahí. Uno era muy importante para Newman. Ya que ella tenía una relación con Samir. A quien conocimos en este capítulo. Y él es el padre biológico de Zoe. La hija de Victoria. Además él trabajaba en los laboratorios de Vought. Y era uno de los mejores científicos. Before he went behind my back and he flowered my daughter. Okay, I was 20 thoroughly flowered. And this isn't the time or the place. Y también en este capítulo tuvimos bastantes menciones. De lo tormentosa que fue la relación entre Stan Edgar y Victoria Newman. Ella menciona que la ocultaba y se avergonzaba de ella por sus poderes. Al mismo tiempo que la utilizaba cuando esto le convenía. También se opuso a su relación que tenía con el padre de su hija. Y Edgar simplemente es un manipulador. Que claramente ha dejado a su hija con serios traumas. Pero al todos tener el mismo objetivo. Newman se une a los muchachos y a Edgar. Y tratan de buscar a Samir. Y esta pequeña alianza nos mostró algunas interacciones interesantes entre estos personajes. Newman expone el trato que tuvo con Butcher en el primer capítulo de esta temporada. En donde él le ofreció darle toda la evidencia que tienen en su contra a cambio de Ryan. Butcher no llegó a completar este trato. Ya que tuvo una alucinación en donde Becca le convenció de que no lo haga. Pero ahora todo el equipo lo sabe. Y ahora confían aún menos en Butcher. Luego Newman provoca a Starlight. Annie durante todo este capítulo ha tenido algunos problemas con sus poderes. No se especifica cuál es la razón por la cual Annie está perdiendo sus poderes. Pero podría ser por una crisis de identidad. Ya que todos los ataques mediáticos de Firecracker la están afectando mucho. Annie ya no quiere ser Starlight. Además se siente mal por lo que le hizo a Firecracker en el pasado. Y además está recibiendo hate por todas partes. Luego de la golpiza televisada que le dio a Firecracker. Su imagen está por los suelos. En este capítulo vimos que su fundación fue vandalizada y destruida por los fans de Firecracker. Así que actualmente ella se siente muy confundida. Y cuando Victoria Newman la provoca. Hablándole de la dualidad y de la doble identidad. Y de si realmente recuerda quién es Annie en realidad. Ella la golpea. Mientras tanto en la expo tuvimos avances de la nueva película de A-Train. Que vimos que se estaba grabando en capítulos anteriores. Esto es una parodia de la típica película de personajes afroamericanos siendo rescatados por personajes blancos. Que de hecho es un recurso bastante común en Hollywood. Y Vought fue aún más lejos con el racismo. Y sacó un nuevo grupo llamado Black Addit. Con sus personajes afroamericanos. Y también hicieron un sistema de algoritmo que cambia las cosas en las películas según el espectador. Si eres blanco te sale una chela en tu película. Y si eres negro te sale un coñac de durazno. Esto fue tan racista que hasta este man vestido de Homelander no le dio risa. Pero Sage ve fijamente a A-Train. Quizás ella quiso ponerlo en el reflector en medio de estos anuncios racistas. Para demostrarle que si ella quiere ella lo puede hundir. Además que ella sospecha que él es el traidor. Y por más que en este capítulo culparon a Cameron Coleman. No quiere decir que Sage deje de sospechar. En las oficinas de Vought se está preparando el lanzamiento de la serie de Ryan. La cual se llamará Super Escuela. El director Adam Burke. A quien hemos visto en varios capítulos de The Voice. Siendo el director que Vought suele contratar para varias de sus películas. En este capítulo recibirá su merecido por acosador. Ya que más adelante Ryan lo humilla por acosar a su compañera de trabajo. Y abusar de su privilegio al ser el director de las películas. Esto también podría ser una referencia a directores como Bryan Singer. Que también tienen un historial de abusar gente en sus películas. Ryan en esta escena siente placer y diversión en humillar a este tipo. Y quizás está aprendiendo de Homelander que es un completo sádico. En este capítulo se les ve uniéndose bastante. Homelander habla honestamente con él. Le cuenta que en el pasado él siempre fue manipulado para aparecer en estas películas. Y ser la cara de Vought. Y él no le quiere hacer eso a Ryan. Y esta conversación honesta los acerca mucho más. Aunque eso probablemente sea muy peligroso para todos. Cuando Ryan está viendo como este director es abofeteado. Él lo disfruta y toma de su malteada. Nuevamente una referencia a la leche y la obsesión que tiene Homelander con esta. En la expo también tuvimos un anuncio de la película protagonizada por Sam y Kate. Los chicos responsables de la masacre de Godolkin. En la serie Gen V estos dos personajes fueron los más trastornados y responsables de una masacre. Pero Vought está cubriendo todo este escándalo. Y ellos son presentados como los guardianes de Godolkin y los héroes de la universidad. Y vemos que en este capítulo ellos serán muy leales a Homelander. Todo lo que necesitas Homelander. Ellos van a protagonizar una comedia en la que por alguna razón ellos cambian de cuerpo. Una dinámica muy divertida que hemos visto en películas como Freaky Friday o Este Cuerpo No Es Mío. Mientras tanto en la granja las cosas salen de control. Al final todos nuestros personajes terminan atrapados en un granero acorralados por unas ovejas. Que honestamente han sido más traumáticas que los maltratos de Stan Edgar. Sin embargo los muchachos logran salir envenenando a las ovejas con el virus. Aunque la última dosis termina siendo usada para salvarles la vida. Pero Butcher por su cuenta secuestra al esposo de Victoria y lo va a obligar a que haga un poco más de ese virus. Ya que este man es el único que ha podido hacer experimentos con él y lo conoce. Vemos que Kessler está junto a él y si las teorías de que este personaje es realmente producto de la imaginación de Butcher es real. Esto podría significar que Butcher está dejándose influenciar por su lado más oscuro. Vemos que cuando Butcher habla con Kessler el científico Samir mira hacia esa dirección pero no dice nada. Probablemente luego se revele que Butcher estaba hablando solo y que este científico está terriblemente confundido. Y me pregunto que hará Butcher cuando obtenga al fin este virus. Probablemente su primer objetivo sea asesinar a Homelander y a Victoria Newman. Pero tal vez su amigo imaginario Kessler podría tener un plan un poco más ambicioso. Y le podría sugerir ponerle este virus al agua o al ambiente para poder asesinar a todos los subs del país. Lo cual también terminaría dañando a Annie, a Kimiko y a Ryan que son gente que a Butcher si le importa. Vamos a ver si Butcher termina cediendo ante su lado más sanguinario y brutal. Posiblemente esta alucinación de Jeffrey D. Morrigan sea una representación del tumor que está creciendo dentro de él. Ya que sabemos que posiblemente tiene mente propia y tenga sus propias ideas y objetivos muy pronto. Hasta incluso este tumor podría haber sido infectado por todo el odio que le tiene Butcher a los subs. Y el objetivo final del tumor va a ser aniquilar a todos los subs del planeta utilizando este virus. Un capítulo bastante interesante que definitivamente nos deja muchas preguntas sobre estas alianzas que aparentemente se están llevando a cabo. Tanto Butcher como Kessler, como Victoria Newman, como Stan Edgar y Ryan con Homelander se están volviendo más unidos. Y eso es muy peligroso para todos. Pero déjame en los comentarios a ti que te pareció este quinto capítulo de The Voice temporada 4. Y cuáles son tus teorías para lo que queda de la serie. Y si te gustó este video no te olvides de dejar tu pulgar arriba y suscribirte a este canal si todavía no lo has hecho. Estamos haciendo análisis a detalle de cada capítulo de The Voice y también de La Casa del Dragón. Así como mucha información de Marvel Studios. Así que si te gusta este tipo de contenido no te olvides de suscribirte y activar todas las notificaciones. Por aquí te estoy dejando otro video con mucha información adicional sobre The Voice que seguramente te va a interesar. Por mi parte eso ha sido todo. Gracias por pasarte por aquí y llegar hasta aquí en el video. Yo soy el Robot, te mando un gran abrazo y nos vemos en este video. ¡Gracias!